Hermoso, volver a los 17 por todo. Hermoso, lo último que escuchamos era a Gilberto Gil, Gal Costa, Chico Valker, Gaetano Veloz, todos jóvenes, seguramente, tendrían 20 y pico, 30 años, eran re pendejos cuando hicieron esta maravilla con la gorda, con la negra Sosa, hermoso. Así que nada, nos dimos un lujo de buenos recuerdos. La concientización popular y los nuevos paradigmas en este bloque, este tercer bloque de justicialismo peronista. Estoy insistiendo con la educación popular porque tenemos ahí la llave para salir de este quilombo que estamos viviendo en la Argentina. La educación popular como fue desarrollada, y voy a grabar, voy a comentar algo para que entendamos por dónde va, por dónde va esto de la educación popular, se lo mandó un compañero Pablo de Jujuy hoy. La educación popular es la preparación humana del proceso político. Es el objetivo fundamental de la etapa doctrinaria, o sea, de la preparación humana y técnica del proceso político en un auténtico proceso de educación popular revolucionaria, para cambiar un sistema por otro. Es la emancipación material y cultural del pueblo a través de su participación política y de su crecimiento y desarrollo integral en ese propio proceso político, desarrollando su demanda política, y ya no como una crítica delegada hacia los de arriba, a esa supuesta verticalidad, hacia la superestructura del poder, siendo además, compañeros y compañeras, una ilusión que ya no existe. La autoridad política del poder político argentino no asusta a nadie, ni a Arcor, ni a Techin, ni a Aluar, ni siquiera a las empresas, no asusta a nadie, no tiene autoridad política. Cuando llegó Perón al gobierno, en 1973, hasta que se murió el 1 de julio del 74, 0% de inflación, 1,7% de desocupación, y 2% de pobreza. ¿Saben cómo se llama eso? Autoridad Política. Eso sí que era superestructura, no te quepa la menor duda. Ahí sí estaba el centro del poder. Pero hoy, no, hoy es un cachivacherío, es un circo romano, parece Coliseo Romano, batando a los leones a los cristianos, más o menos. El Congreso de la Nación es un circo, chicos. ¿Sí? Entonces, la educación popular, tal como fue desarrollada en el primer y segundo plan quinquenal del peronismo, del peronismo, se basa en dos paradigmas, la ilustración científica, tecnológica e industrial de la revolución justicialista, que la vivíamos, nosotros nos capacitamos en la escuela superior peronista en ciencia política, no para estudiar boludeces, sino el marxismo, no estudiamos, hacíamos una ilustración científica, tecnológica e industrial de la revolución justicialista, y las virtudes humanistas, populares y cristianas, del pensamiento filosófico, enunciado por Juan Domingo Perón, ¿cuándo? ¿Cuándo declaró ante el mundo esa tercera posición el 9 de abril de 1949, en ocasión de la clausura del Congreso Internacional de Filosofía, Internacional de Filosofía, no nacional, internacional, mienten en todo. Acá vino el pensamiento filosófico internacional, occidental de la posguerra, menos mal que nos veníamos orientales, porque si no estábamos dos años de Congreso. El pensamiento, si hubieran venido rusos, si hubieran venido árabes, iraníes, palestinos, todavía estábamos discutiendo la filosofía, la constitución argentina. Menos mal que vino solamente el pensamiento occidental de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y es lo que plantea Perón el 9 de abril de 1949, en ocasión de la clausura del Congreso de Filosofía, y su pensamiento ideológico consignado en los lineamientos de la arquitectura jurídico-social de qué? De la Constitución Nacional del 11 de marzo de 1949, por eso leete, compañera y compañeros, leete el cuerpo dogmático de la Constitución de 1949. Ahí tenés la ideología justicialista y podés decirle a todos los boludos que te hablan, a los que escuchás con los discursos, este es peronista y este no es peronista, ¿sí? Ese es el peronómetro fundamental que tiene el militante y tiene el ciudadano argentino para saber que le venden cuando hablan de peronismo. Y los dos paradigmas acuñaron una expresión que actualmente ya no está de moda, que es la concientización. Todo para la apropiación política del pueblo en el proceso de la organización del poder popular. El paradigma de la concientización debe discutirse con más profundidad porque las personas, incluyendo a todos y todas, no hacemos exactamente lo que consideramos verdadero ni lo que pensamos. Hacemos lo que nos sugieren, nos inducen y nos producen a través de los bots, ahora con las redes sociales, con los likes, lo que es correcto. Hacemos lo que queremos y muchas veces queremos lo que no pensamos, ¿sí? O pensamos una cosa y hacemos otra. Esto no significa que corramos el riesgo de nunca acertar. El problema es que con mucha frecuencia formamos líderes concientizados y no conductores. Libres concientizados en luchar por la plata, digo, no, por la patria. No, mejor luchar por la plata y no por la patria. Sin embargo, en la asistencia de poder, como caudillos conservadores liberales, hoy son los varones del conurbano bonaerense, son unos campos, los conservadores liberales pero extraordinarios, del establishment que tienen patrones para los que laburan. ¿Saben por qué? Porque viven en un sistema de corrupción. Y hoy el sistema de corrupción es el mejor sistema de control social. ¿Sabes por qué? Porque estos boludos los pueden manejar, intendentes, gobernadores, con una simple, con que se queden con los dedos pegados en una bolsita de dos millones de dólares y listo, tenés el sistema de control social en la mano porque dirigís al gobierno. ¿Está? Por eso cuando hablo de caudillos conservadores, del establishment que establecen relaciones opresivas y burguesas, ¿a quién? Al pueblo. ¿Cómo? Si el peronismo es trabajo céntrico y sabés que yo el municipio, la familia y la provincia la capitalizo con el trabajo acumulado, ¿cómo carajo no doy trabajo y doy planes sociales? A ver, explícamelo por qué. Porque al establishment le conviene para ocupar el país y quedarse con la riqueza. Por eso. Y que el pueblo esté cagado de hambre peleando por planes sociales. Fíjate el quilombo que hay en Misiones hoy con la policía, los maestros, los jardineros, los guardapar, cualquiera. Porque están viviendo metidos, es un sistema de hambre. Y los pibes se mueren por desnutrición. Y el peronismo, para el peronismo, los únicos privilegiados que son los chicos, mirá que joda. Y con los primeros que atentamos, los primeros enemigos que tiene este sistema que dice ser periodista y no lo es, son los pibes. A los que saben exterminar, son los pibes. Y lo digo claramente porque es así, sino que alguien me demuestra lo contrario. ¿Qué carajo hicieron con la década ganada en 20 años? Llegar a 1700 pibes muertos por año por desnutrición, ese es el logro. A ver, Daniel Arroyo, en octubre, el 14 de octubre del 2022, cuando era Ministro de Desarrollo Social, a 20 cuadras de tu despacho, en una escuela de barraca de la Villa Zabaleta, cayó muerta una piba de 11 años por desnutrición en el colegio. En el colegio. Con esos comedores de mierda que tienen ahí que dan fideos y cosas. Entonces, no jodamos porque, y te digo, esa piba, si no te cuento la bebé de 7 meses que dijo una pareja de Kirmen frente a la reja de la Casa Rosada, ¿sabes? Para que la dejaron muerta ahí por desnutrición para que él, no voy a calificarlo al boludo este que fue presidente de Anas, para que Alberto Fernández por lo menos, y salió el otro tarado, el otro boludo de Santoro, decía, lo que pasa es que la Cava, el gobierno de la Ciudad no es continente, no, la capital federal no es un continente americano, ¿qué tiene que ver? No, no es continente, no se sabe ni lo que carajo quiere decir, se entiende que no contiene, ¿qué tienes que contener? Si no necesitas un barril de 200 litros, necesitas que los chicos coman, que la mujer embarazada se alimente, para que los pibes a los 7 meses de edad no se mueran por desnutrición, porque viene alimentado en una panza de una madre desnutrida, por eso se mueve el poder de nutrición. ¿Es tan difícil? Yo creo que no, ahí andan los compañeros con un Consejo Nacional Alimentario que me parece muy buena idea, de paso, dicho sea de paso, ¿no? El paradigma de la conciturización debe discutirse con más profundidad, porque las personas, incluyendo a todos, no hacemos exactamente lo que consideramos correcto y verdadero, es decir, lo que pensamos. Así que la corrupción financiista se hace a cargo, se hace cargo de sus conciencias, sus vidas, sus miedos, sus protecciones, entonces, tiene todos los vicios, no voy a narrar los vicios que tienen, desde las drogas hasta lo que sea, el alcohol, lo que venga, pero no es de ahora, esto tiene 48 años de existencia y empezó con la dictadura, la dictadura empezó con el narcotráfico, acuérdense siempre, el 24 de abril de 1978, el almirante Emilio Macera despachaba un buque con bandera boliviana de 200 kilos de cocaína de la máxima calidad al puerto de Reyo en Calabria y al lado de él había un contramirante boliviano haciendo el despacho de ese buque y el jefe del segundo cuerpo de ejército encargado de la custodia de ese buque de todo el trayecto cuando trajeron 200 kilos de falopa declarado como azúcar era Fortunato Galtieri entonces nunca fueron procesados por narcotraficantes sin embargo infectaron de basura a Rosario una sociedad hermosa la convirtieron en una ciudad insegura es un desastre por eso es muy importante pensar en la concientización popular y en este paradigma porque el objetivo fundamental de la etapa doctrinaria o sea la preparación humana y técnica de un proceso político es un auténtico proceso de educación popular es la emancipación material y cultural del pueblo a través de su participación política que debe ser pragmática en el territorio humano pero de su crecimiento y desarrollo integral en ese propio proceso político desarrollando la demanda política del pueblo pero además capacitándose al mismo tiempo militando capacitarse y militarse como escuchamos a Fari Beto cuando habla de educación popular por favor siempre la relación es práctica teoría práctica práctica teoría práctica la práctica viene al inicio y al final ocurre que muchas veces la escuela de cuadros de formación aquí en Brasil que viene juntísima todavía tenemos algunas pero en los años 70 80 eran muy numerosas las escuelas de cuadros en todo Brasil que llamábamos de escuelas de educación popular nuestro objetivo era formar gente mismo de la base vecinos obreros dueños de casa gente muy sencilla esta gente que ha producido movimientos que por su vez llevaron Lula a la presidencia de Brasil o sea Lula es resultado de toda una formación de militantes de base y esta metodología de educación popular que es fundamental en la formación muchas veces hay gente que pasa por una escuela de cuadros donde hay solamente teoría o sea no hay una práctica entonces esa gente se transforma en meros teóricos y yo por ejemplo conocí obreros cuando estuve en la cárcel durante la dictadura militar que habían sido enviados por el viejo Partido Comunista de Brasil a hacer cursos en Moscú y fue un choque terrible porque estos obreros primero tenían que aprender el ruso para entender las clases pero ellos no estaban intelectualmente preparados para tanta teoria en la cabeza entonces regresaban desde la Unión Soviética llegaban en la práctica del Brasil y ya no eran ni propiamente teóricos porque no tenían una formación para asimilar todo aquel conocimiento y también ya no eran gente de base porque haber pasado por esta experiencia en Rusia atraía un cierto elitismo a ellos entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado o sea la escuela de cuadros no puede funcionar como un centro de formación permanente tiene que funcionar como una gasolinera explico lo importante es que la gente esté allá en la lucha en la práctica en el campo en la fábrica en el bairro en los sindicatos utilizo mucho esa asociación entre escuelas de cuadros y gasolinera no puede ser en sí misma la escuela un objetivo de militancia de ninguna manera la militancia se da en la práctica toda práctica política social tiene que ser comunitaria tiene que ser una práctica coletiva entonces por eso es muy importante esa asociación no es muy difícil formar verdaderos conductores tácticos de territorio y estratégicos generales el problema de cultura y espíritu es un problema de cultura y espíritu porque es necesario más que enseñar es investir vestir por dentro de conceptos de conceptos sépticos morales de filosofía es muy importante la formación filosófica de los compañeros porque se ha aprendido en la política rápidamente lo que es bueno poseer y afanar más que el buen uso que se ha de darse a lo que uno conduce a lo poseído lo digo aprendido rápidamente lo que es bueno afanar poseer corromperse más que el buen uso que se ha de dar a la responsabilidad que te dan a lo poseído Juan Domingo Perón enfatizó las dificultades para educar permanentemente educando y el educador educar implica el sagrado oficio de investir al educando o sea al alumno como un patriota ilustrado virtuoso pero educar es a la vez saber y enseñar saber aprender del alumno y saber enseñar y para saber en muchos aspectos hay que desaprender desprenderse de lo aprendido para volver a aprender para comprender la realidad el educador se educa a partir del educando o sea del alumno pero puede o no dedicarse a reeducarse ¿sí? Enrique Arturo Sampay fue el redactor y coautor con Perón y otros 100 intelectuales de la teoría de Estado que quedaba insertada en el cuerpo dogmático de la Constitución Nacional de 1949 es decir fue el estatuto de la revolución justicialista el estatuto revolucionario de la revolución justicialista convertido luego en constitución lo que hizo Arturo Enrique Sampay es redactarlo y construirlo como una teoría de Estado para insertarlo en la Constitución Nacional en una oportunidad Sampay visitaba el domicilio particular del matrimonio de Juan Domingo Perón y María Badoarte de Perón y presentaba Perón le presenta a Sampay como un eminente profesor universitario y lamentó entonces que muchos intelectuales liberales estuvieran combatiendo su teoría de Estado digo los socialistas de esa época y de los liberales y su política social Sampay entonces le acotó a Eva y a Juan Domingo Perón y a Juan Perón que esto era la herencia la herencia de la generación del 80 de todos los liberales de los conservadores que hablan mucho boludo de los conservadores socialistas los radicales de la época de una cultura del patrimonio nacional y de realidad por abandono porque era más lindo la idea europezante las ideas europeas del capitalismo y del marxismo que pensar en una nueva teoría de Estado Nacional decía Sampay a veces incluso pienso que Chesterton un filósofo importante tiene razón lean a Chesterton también tiene razón al decir que cuando viene la revolución los que más saben los intelectuales son los que menos se dan cuenta de que llegó a una revolución en un cambio porque la formación impartida por la doctrina foránea en la Universidad de Buenos Aires en toda la Universidad de Liberales que tenemos en Argentina les ha deformado su conciencia colectiva patria de la conciencia colectiva de nuestra patria de nuestro Estado nacional y de la realidad porque son los que más tienen que desaprender para volver a saber para poder saber porque si no nos capacitan nunca en la realidad en general tendemos a no dejar que nos cuestionen en la práctica de la educación popular en nombre de una educación y una metodología liberadora seguimos con prácticas bancarias usurarias y colonizadoras de la conciencia popular en un consumismo caracterizado por valores ilusorios de barcas y boderos con platos de zapatillas adidas o la ley porque son mejores que la comune como una desesperada subordinación económica al dólar pensamos que vamos a cambiar la forma de pensar del alumno en lugar de partir de él a partir de ahí partir del alumno es la única manera de partir de la experiencia de un grupo social que puede transformar el futuro inmediato en una colectividad de seres competentes sabedores de su realidad colectiva la realidad del pueblo del barrio a la que construirán cada día engendrando mayores beneficios pero en sentido que individual no colectivo tenemos el vicio de ser direccionistas en nombre de educación popular y la educación popular debe ser amplia pero también siempre en beneficio de la mayoría asegurando la movilidad ascendente de la promoción social y la rigurosa multiplicación de los medios de existencia vitales para no caer en la desnutrición infantil para una comunidad llegar a una comunidad organizada medio de existencia que constituyen producir al menos lo que se consume un fin en sí mismo para cada cada persona cada mujer cada hombre cada compañero cada compañera para la sociedad y que es una condición indispensable inevitable de vida plena nos despedimos hasta el próximo martes escuchando a Gael Costa nos quedará un tema ahí y gracias Dayana por la operación les saludo Marseijo la verdad que fue un placer con una emisión más de justicialismo peronista compartir todos estos conceptos que realmente son muy revivificantes así que les mando un gran abrazo viva la patria viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular que es la reducción justicialista y escuchamos a Gael Costas en Fuerza Extraña muy bonito tema